En Oteapan, Veracruz, realizan el canje de armas por electrodomésticos y despensas. Realizan canje de armas por electrodomésticos y despensas en Oteapan, Veracruz. Con este programa federal aplicado a los municipios, se pretende disminuir los actos delictivos y los accidentes provocados por estos instrumentos de seguridad, y de esta manera salvaguardar la integridad de todas las familias. Bueno, es salvaguardar la integridad de la familia. Sabemos que el arma es un instrumento, tanto que representa seguridad para los que la tienen, pero también un riesgo latente porque muchas veces caen manos de personas equívocas o de nuestros hijos que pueden hacer uso indebido de estas armas. Será del 20 al 27 de este mes que todas las personas podrán realizar su canje, destacando el hecho de que con estas iniciativas del gobierno se busca disminuir la inseguridad que prevalece en las localidades. Además, se añade la asistencia jurídica a través del Ministerio Público. Nosotros, o sea, la coordinación que va a haber entre el ayuntamiento y la propiedad esta en relación a la asistencia jurídica, a la orientación jurídica se le va a dar a todas las personas. ¿Por qué? Porque conocemos que hay muchos de ellos que tienen el temor de acercarse al ejército. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un arma y se supone que hay una ley de armas de fuego que es reglamentada por la Federación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, el temor de llegar y pensar que van a ser detenidos, precisamente es a lo que nosotros le vamos a orientar. Para TBS Noticias, tvsureste.com